Quería decir que la monja tiene mucho mérito porque ella vive en Suiza y está pendiente al dedillo de todas las cosas que suceden en la farándula, entonces viví en otro país y lleva vida de todo lo que sucede. Miren, hemos hecho, le he copiado, perdón, una compilación de videos de los discursos de Amelia Alcántara desde que empezó a ser invitada a los programas radiales que fue como se hizo famosa y donde se catapultó que fue en Sábado Extraordinario. Yo te doy una explicación, la monja está despierta cuando todos duermen aquí, pero los borrachos están despiertos regularmente, la figura pública cuando están borrachas, habla mucho de hipóritas y la monja está ahí grabando todo. Recordándole a todo el público, Carmela Alcántara, mi amor, se catapultó en el programa El Mañanero cuando una vez fue a hacer mi reflexión un comentario. En entrevista con Liz Soto. Cuando tiró el cuero para mi amiga la monja es lo mejor que hay. Vamos a ver esta recopilación de mi amiga la monja, la mejor paya que tiene que es la bonita. A mí me pueden decir, díganme cuero, chapeadora, bruta, analfabeta, que no le aporto nada a la sociedad. A mí me ha dicho de todo, vividora, que doy asco, que yo le voy a enseñar a la juventud de hoy en día. Díganme cuero, ustedes quieran, pero a mí me gusta que me traten como una reina. Pero ven acá, ahora me van a venir con filosofía y que no, y que eso es, sí o qué, y que las mujeres así no tienen valor. A mí no me importa, mi amor, yo con valor no voy a ir al supermercado o que me den una compra. Yo con valor, mi amor, no le va a pagar la renta a mi mamá. No, 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 no. No, no puedo, Domingo. Amelia, ¿cómo lo prefieres? Un hombre bonito, lindo, bello, sin un peso o un tipo feo con muchos cuartos. Tú sabes que esta pregunta tú ni deberías hacérmela, porque tú sabes mi respuesta. ¿Cuál sería? El feo con mucho, mucho, mucho dinero. No me pregunto a ti, tú tienes 10 millones de dólares tuyos guardados en una cuenta ahí. No. Y te llega el tipo que es, y no tiene dinero, pero es el que es. Y que tú pretendes que lo mío se lo dé a él. No me da dinero al hombre. Jamás no, mi amor. Yo no te la invento. Y aquí hay que darse cuarta. ¿Y por qué hay que darse cuarta? Porque el hombre que tiene que estar conmigo tiene que, dime. ¿Y tú no me estás viendo? Pero yo soy bueno. No, mi amor, la cual es la buena soy yo. mal que los suelos sean compartidos en las parejas todo depende si es el de él si hay que compartirlo el mío no el mío es mío él debe de saber lo que vale y a todas las mujeres nos gusta ir de compra y no de shopping que nos regalen un reloj o sea que para el salón ponte bonita la mujer que no le guste nada yo me doy una asfixia a mi amor de que este tipo comienza a soltar mi amor y con amor se va el colmado un hombre con el que tú tienes una relación tiene que tener su par de pesos obligado porque yo no me fijo un hombre arrancado yo me enamoro del trato y de que el hombre suelta de que ese hombre me comenzó a soltar que comenzó a decirme que tú necesitas que me mande con el chofer que me mande mis sobres como me mandan a mí de mi amor está pendiente te mandé algún que no me gustan porque yo estoy loca que una salga a hablar disparate para soltar la lengua ahí si yo ahí si yo veo una entrevista que venga una a hablar disparate porque yo sé solo de cada quien señores es que no hay otro tema que si estoy que si no estoy que si me dejé que si no me dejé que si estoy comprometida que si no estoy comprometida que si no estoy comprometida que si estoy con un político que si estoy con otro que si el diablo es el malo que si fulano me dijeron que mario tuyo que estoy pasando con mario de fulano señores ya bájenle y ropa de versace dime que hace si él es tu buen marido y yo tu hermana yo si soy una chapicí yo si voy a pelártelo yo solo quiero cosas materiales nada más eso yo si soy una chapicí yo si voy a pelártelo mira yo si voy a devorarlo y dejarlo sin nada calla que apisó a mi favor no puede ser que de 18 minutos de amelia al final inglés le robó el show cantando 18 minutos de vídeo mi vida y siempre el mismo discurso de parte de amelia alcántara lo siento more como tú dices pero desde tu principio hasta ahora lo mismo todo el día este junte de vídeo yo pienso que sirve para las personas que están comentando que la carrera de amelia se fuñó después de que ella se lo que carrera perdón que carrera señores pero es que amelia ha hecho una carrera amelia siempre ha predicado el chapeo lo marido ajeno ella nunca ha hablado de la mujer de golpe ok y a ella lo que le dieron fue golpe o sea porque se tiene que caer eso es lo que quiero decir ella siempre ha dicho que si el hombre este es feo no le importa pero con tal de que tenga dinero todo lo demás que aguante parte golpe eso no tiene nada que ver nunca ha sido de que hay la defensora de las mujeres maltratadas no ella nunca ha dicho eso y hablando de carrera no ella se ha dedicado a un oficio en un programa de en un programa de radio carrera no pero en este caso amelia si es conocida precisamente porque es el reflejo de la gran mayoría de las mujeres que están jóvenes que tienen unos cuerpazos mujeres operadas que piensan como amelia amel es un reflejo de eso ella lo que pasa que es la única que se ha atrevido a decirlo públicamente yo sí chapeo salgo con hombres casados y me gustan los hombres con dinero me tienen que hacer mi regalo de mar yo quiero que una sola diga una que diga de su boca que sea real que sea verdad y que diga a mí no me gustan los hombres con dinero una quiero ver pero te acogido a tu marido feo con tal de que te dé tus cositas no tiene que gustarme puede ser pero sí pero que me guste que me enamoré que me guste que yo yo me asfixio y me enferro a mí me sorprende que ahora mismo como dice verónica que amela siempre se ha caracterizado por decir que le gustan los hombres con dinero que le hagan regalos y todo eso y al final mi amor con quien viniste a joderte con uno en olla porque ya me va a ser lo diciendo que el marido mi amor tengo ya pero yo pero él no está ningún bueno oye me pito cuando amelia lo conoció me dijeron a mí y es probable porque ella le gusta el dinero me dijeron a mí que le vendió un sueño de que él sí tenía dinero pero ok la mano vamos pero quién es ese ese es el marido diciéndole que su discurso a veces es porque este hombre tiene buen cuerpo por delante y por detrás lo que pasa que le voy a decir algo en el caso de amelia que tienen tanta experiencia verónica es raro que amelia se haya dejado engañar se haya dejado engañar de un hombre que hay hombre tigre sí mi amor sí hay hombres tigre al principio te engaña y después te enamora amelia tiene más tigre ahora que amelia le gusta el tigre que amelia le tape la realidad al tigre otra cosa pero yo no creo que él me engañó ahora lo que hay que veré dentro de los discursos de amelia dentro de sus discursos ella llegó a decir en algún momento que si ella tiene que mantener el hombre lo haría pues ya hay que de qué se sorprende que ya no tiene culpa de nada a quien tiene culpa de que le den una trompa de defenderlo a eso sí